Hola amigos de Correo, bienvenidos a un nuevo video en redes sociales, yo soy Carlos Arango y hoy nuestro invitado es el actor Germán Loero, quien nos va a contar un poco sobre su carrera en la TV además del éxito de su curso de improvisación teatral virtual. Vamos a invitarlo. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, feliz de tenerte aquí otra vez en Dario Correo y además poder saber un poco más a detalle sobre tu carrera. Como muchos saben, tus inicios en la TV fueron en mil oficios queremos saber si fue difícil llegar a esa producción que en esa época era la más importante de todas porque gozaba con un rating muy alto de lo que no se ve ahora en la TV nacional en estos tiempos. Sí, eso es cierto. Yo hice con la misma producción una serie que se llamó Taxista Rarra y también era protagonizada por Adolfo Truman. Entonces ya conocí a Adolfo, ya conocí a Efraín, ya conocí a los productores y cuando la serie cumplía, empezaba su tercer año, se hizo un casting abierto nuevamente para buscar nueva gente y fue donde yo entré. También hice casting en la primera temporada, pero no quedé, no quedé. Al final este quedó Michael Finnser porque estábamos compitiendo por papel de Memo, es algo que mucha gente no lo sabe y al final quedó él. ¿Y quién iba a decir que el año más tarde íbamos a compartir escenas juntos, no? En una serie como Hacienda Vía, donde él era Jerry y Marcelo. ¿Tú competías por el papel de Memo? Sí, claro. Fuimos 5.000 personas y ahí fueron bajando a 3.000 y a 1.000 y ahí quedó entre Michael y yo que hicimos una competencia con... Una competencia no, un casting, porque fueron bastantes castings, un último casting con César Ritter que él ya estaba con el papel de Lalo y al final Michael se hizo de papel. Eso es algo cierto. Luego dices el salto a Así es la Vida, programa que te catapultó a la fama y también de paso te posicionó en el corazón de miles de peruanos porque con tu papel de Marcelo fue un boom. ¿Cómo fue todo ese proceso de saltar de mil oficios que tenías un papel más o menos no tan conocido a llegar a un papel que hasta este momento ya es muy icónico para todos y siempre te lo hacen recorrer en redes sociales? Sí, gracias. Bueno, sí, lo cierto es que en mil oficios los personajes empezaron a crecer cada vez más, pero hubo este problema, ¿no? Que hubo con la gerencia, ¿te acuerdas? El asunto de la pintura amarilla, los directivos, fue una época muy loca y no se sabía qué iba a pasar, no se sabía qué iba a ocurrir y de pronto ocurre esta situación de irnos a Canal 4 a hacer Así es la Vida y fue un cambio radical, ¿no? Mientras que cuando estaba en mil oficios se me presentó un mundo para Así es la Vida, el rumbo de mi vida cambió de una forma radical, ¿no? Fue el giro de la tuerca hacia otro mundo completamente y fue extraordinario, fue un gran momento para estar vivo, lo recuerdo con mucho cariño. Todo podía pasar, era una serie muy sólida, los personajes también lo eran y nadie sabía qué cosa iba a pasar tampoco, no sabíamos si íbamos a durar un año, un mes, nadie sabía nada de eso, ¿no? Lo único que sabíamos es que iba a ser bastante divertido de ocurrirlo. En Así es la Vida te molestaba que te vincularan con un posible romance con Jerry, porque en esos tiempos, bueno, ahora en estos tiempos se conoce como un bromance, ¿no? Que muchos actores de Hollywood u otros lados lo utilizan como para traer fans, ¿no? Pero en esos tiempos como que todavía no estaba un poco abierto todo este tema sobre los romances entre parejas del mismo sexo, entonces ¿te molestaba algo por ahí? ¿O aceptaste normal todo este juego? Bueno, yo lo acepté normal porque creo que forma parte del estado humano, ¿no? Aceptarse como uno es, aceptar al otro, aceptar a todo lo que ocurre. Por eso me encanta mi carrera. Por otro lado, los personajes generaron polémica y eso fue lo que atrajo la atención también. Y después los personajes cambian y mutan a estos niños grandes que fueron los protagonistas de un sinfín de aventuras y por eso a los niños les gustó, ¿no? Entonces creo que el personaje pasó por dos etapas importantes y nunca me molestó, al contrario. Era muy interesante ver cómo se interesaba tanto en lo que hacían o no hacían, ¿no? O si eran o no eran, ¿no? Y hasta el día de hoy me preguntan en redes sociales, ¿eres o no eres? Y bueno, ¿qué les voy a contestar, no? ¿Y qué les respondes o siempre se obvias los comentarios? Porque en redes sociales los usuarios a veces son crueles, a veces son tan amorosos. O sea, no hay un intermedio. Si no, se van al extremo o se van de repente al otro extremo de quererte. ¿Tú cómo lidias entonces con todo esto? O tú cuando de repente tienes esos comentarios y que te dicen, oh Germán, esto, lo otro, ¿tú les respondes o lo dejas en visto? A veces sí creo que merecen una respuesta. Pero ya cuando el asunto es extremo, extremo, extremo. Y eso, que nunca me molesto. Siempre que puedo contesto los comentarios, pero no de una manera tan directa en el sentido de que me hago, me hago, me hago bolas a la cabeza. Yo no hago, yo no, yo no lo, yo no lo hago de esa manera. No hago cerebro sobre qué cosas ponen, qué cosas no ponen. Creo que genera un impacto y eso es, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Si opinan bien o mal, a mí no me importa. Al contrario, como digo, genera un impacto, les importa y eso es invaluable. Y creo de que es una genialidad. ¿Tuviste que sacrificar algunas cosas de repente para poder seguir el ritmo de Así es la Vida? Ya que tuviste mucho éxito, ¿no? Tuviste, tuvieron la serie principal, después su serie con ustedes dos, Los Circos, todo, en fin. Yo tuve un recreo, yo tuve un recreo de nueve años, cuño. Yo tuve un recreo de nueve años. O sea, yo no pensé que iba a trabajar en televisión nueve años sin parar de manera constante y de que aparte de la televisión iban a ocurrir un montón de situaciones aparte, como tú dices. Los circos, los comerciales, las giras, los eventos. Fue un momento alucinante. O sea, mis veintes son insuperables. Mis veintes contra los veintes de cualquiera y yo gano, pero de lejos. Cuando cumplo treinta años, mis treintas, fueron un cambio radical, ¿no? Fue donde la vida me dijo un ratito, espérate, ya, frénate un poco, porque también salía mucho, me divertí un montón. Y ya es el momento de que te establezcas un poquito más. Entonces empecé a pensar en mí, comprarme mi depa, replantear lo que hacía. Los personajes también necesitaban un descanso, porque como tú dices, generaron un impacto enorme. Y ahí fue donde empiezo a conocer el asunto de los talleres. Y me alejé de la tele unos cuantos años. Después volví con un programa de playbacks. Y ahí fue en donde otra vez la cosa mutó y cambió. Y mis redes sociales empezaron a tener otro impacto. Y empecé a tener otro tipo de llegada. Es alucinante cómo todo se va armando, desarmando y se vuelve a armar. En ese sentido. Tú, alguna vez me comentaste hace tiempo en otra entrevista que el formato del Barrio Loco se ha visto muchísimas veces en la TV peruana. ¿Volverías a trabajar en una de estas producciones, tal vez en algún futuro? ¿No? Depende. Depende. Yo creo que el poder del texto siempre ha sido muy fuerte. Sobre todo con los guiones de Guillo, de Pablo. También Guillermo sigue trabajando en el 4, pero en otras producciones. Y los guiones de Guillermo también son muy sólidos. Tienen la capacidad de reinventarse una y otra vez dentro de la misma estrategia, por así decirlo. El Barrio Loco fue un espacio interesante para vivir mucho tiempo. Y los creadores son solamente uno, ¿no? Ellos son los que empezaron esta onda, ¿no? Si volvería o no, depende mucho de bastantes factores. La línea de mi vida ahorita es una. Y decidir cambiarla nuevamente depende de muchísimos factores. Justo hablando de tus talleres, tus talleres de improvisación teatral, que ahora son virtuales y son un éxito, ¿fue difícil adaptar este formato a llevarlo a las plataformas digitales? ¿Cómo te ideaste? Porque esto del teatro, de las clases virtuales, es nuevo aquí en el Perú. El sistema de educación de manera virtual lamentablemente falló en todos los años. Y entonces yo encontré en este un espacio interesante para poder volver a mutar con mis talleres ahora en la virtualidad. Entonces encontré chicos que, no solamente chicos, jóvenes, adultos también, más que nada adultos que estaban estresados, que estaban ansiosos, que estaban depresivos por el asunto de estar encerrados en sus casas durante más de 100 días. Mi taller nunca ha prometido formar ni actores ni improvisadores. Mi taller es un espacio donde tú, mediante el juego de la intro, desarrollas las habilidades blandas que son escuchar, aceptar, proponer, ser rápidos, recreativos. Y es una maravilla. Y ahora no solamente hemos hecho esto con adultos, también lo hemos hecho con jóvenes y con niños. Solo estoy trabajando con jóvenes. O sea, el taller ha seguido mutando y mutando y mutando. Empezamos en abril con Perú Clown. No nos quedamos dormidos. Creo que si no fuimos los primeros, fuimos los segundos que empezamos a hacer talleres. Entonces el asunto creció. Y es una generidad. Ahora, ¿se podría decir que el teatro salvó, bueno, y te salvó a ti, de caer en el estrés en esta cuarentena que impuso el gobierno el año pasado por el tema del COVID-19? Exacto. Tal cual tú lo has dicho. Porque yo no salgo de mi casa y decidí que los talleres fueran la prioridad dentro de mi casa. Como todo el mundo, decidí también de que el proceso por el cual nosotros nos sentimos bien es en el cambio. Por lo menos yo te puedo decir, Armando Lindo, de que acepté que el mundo había cambiado rápidamente y de que no iba a ser lo mismo. Y por eso teníamos que reinventarnos. Esa fue la palabra el año pasado. Este año para mí la palabra sería avanzar sobre lo que ya se cambió. Este año va a ser totalmente distinto y tenemos que tener esperanza. Tenemos que dar esperanza a la gente. La cosa está dura, por supuesto que se va a poner peor, es probable que se ponga peor durante un tiempo. Pero tenemos que dar esperanza. Y en mi chamba siempre hay que moverse. Movimiento llama movimiento. En mi chamba hay que moverse. Ya sea como actor, ya sea como profesor, ya sea en redes sociales, hay que moverse. Y ese es el mensaje que se le da a la gente. Si quieres hacer algo, atrévete a hacerlo. Y hay formas de poder hacerlo. Hay mucha gente que cree que porque no estoy en la televisión, porque no estoy, que no me buscan, que no me llaman. Mentira, no es eso. Sino de que la vida me dijo que fuera por un lado. Si regreso, no lo sé. Vamos a ver qué va a ocurrir. Bueno, muchas gracias Germán por estar aquí en esta entrevista en redes sociales. Y bueno, quiero que de repente les dejes algún mensaje a tus seguidores y también a la Beba Armi que te quiere mucho. A la Beba Armi. Bueno, a la Beba le mando un gas fuertísimo, un gas fuertísimo. Siempre están por ahí metiendo su chacota y eso es lo único que importa. También quiero mandar un saludo para toda la gente que se encuentra en sus casas o que están sufriendo por alguna situación por el COVID o la pandemia. Es durísimo, es una lucha. Todos estamos en la misma situación, todos hemos perdido a una persona que ha sido cercana. Tenemos que tener esperanza. Tenemos que mantener positivos. Creo de que eso es ahorita lo básico. Sé que se ve feo, sé que se ve oscuro, pero tenemos que ser positivos. A la gente se le tiene que dar esperanza. Bueno, muchas gracias. Y mis talleres en Perú Clown, obviamente, ¿no? Arroba Perú Clown. Toda la información puedes compártela también en el esto. Claro, por supuesto. Que ahí es donde encuentran toda la información. Y en mis redes sociales, arroba Germán Loero en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok. Bueno, muchas gracias Germán por haber estado aquí en el correo. Muchas gracias amigos que se han conectado y para saber un poco más sobre la carrera de Germán Loero y también sus talleres virtuales que son un éxito. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!